Él es Miguel Pérez, ex boxeador amateur y profesional de Nicaragua. Pérez se destacó en los años 80 y 90 representando a nuestro país. Realizó 79 peleas en amateur, ganó 67 y perdió 12. En 1992 saltó al boxeo profesional con 11 victorias y 13 derrotas. Estoy aquí con aquel gran boxeador de la época de los años 86, 87, 88 hasta el 90 en el boxeo amateur, como lo fue Miguel Pérez, hermano del bicampeón mundial Luis Pérez. Después saldaste al boxeo profesional y Miguel Pérez hizo muchas peleas dentro y fuera de Nicaragua. Peleó en par de ocasiones con Ricardo el Matador Mayorga y con Sergio la Maravilla Martínez, reconocido boxeador argentino y excampeón mundial. Ahora, este ex boxeador necesita ayuda. La está pasando muy mal con su salud. Y es por ello que se contactó con el bicampeón mundial Rosendo Álvarez, quien es embajador de obras benéficas del Consejo Mundial de Boxeo. Pero cuéntame, Miguel, ¿cuántas peleas hiciste en el boxeo amateur? Yo viví hace 45 peleas en el boxeo amateur. De las 10 perdí, de las 45 perdí 10. Y ahí vine pues... ¿Viajaste a otros países? Sí, yo viajé, yo mi primer viaje, dos viajes estuve a Cuba. Fueron los primeros viajes que yo tuve. Después viajé a Costa Rica, después de todo, de Honduras, Salvador. Representando a Nicaragua. Representando a Nicaragua, siempre, yo. Sacando la batalla por Nicaragua. Después saltaste al profesionalismo. ¿Cuántas peleas hiciste? Después saltaste al profesionalismo, hice 22 peleas. Yo en mi profesión profesional, desde el tiempo de Alex. Rosendo ha gestionado un centenar de ayudas al más necesitado. Y es por ello que ahora ha iniciado una campaña para apoyar a Miguel Pérez. ¿Qué es lo que necesitas hoy en la actualidad? ¿Qué está pasando con tu vida? Bueno, ahorita por lo que estoy enfermo. Yo he estado enfermo hace rato, tengo que estar enfermo. Y necesito que me den una ayuda económica ahí para poder suficultar mi enfermedad que tengo. Yo estoy enfermo y necesito yo esa ayuda. Este ex atleta ha sido olvidado, pero tiene una luz de esperanza con la ayuda de Dios y la del bicampeón mundial, Rosendo Álvarez y sus amigos. Yo me quedé estancado, ya no seguí. ¿Ya no pudiste seguir peleando? Ya no pudiste seguir peleando, ya porque estaba, porque era él el que me ayudaba, fue Alex. ¿Él te apoyaba aún? Te apoyaba en el tiempo. Hoy está de cumpleaños. Quiero felicitar y le doy gracias a Dios que te ha dado salud todavía, fuerza y te ha dado un corazón nuevo. Porque estás luchando para salir adelante de esta enfermedad que te agobia. Gracias siempre a Dios y a todos los amigos de afuera y dentro del país que apoyan estas obras benéficas que hace Rosendo Álvarez. Gracias. 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 Gracias.